Lucía, venimos de Pergamino Automotores, de nuestra localidad de Pergamino, de la mano de Renault. Estamos acá con Rafa, mi compañero, para comentarles un poquito las propuestas que tenemos para ofrecerle a todos los clientes que quieran cumplir su sueño de tener su unidad cero kilómetro. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Rafael. Lo que estamos ofreciendo hoy en la ciudad de Salto es lo que es financiación el 100% directo de fábrica, con beneficios especiales y bonificaciones para todos aquellos televidentes que se comuniquen de parte de Canal 6, de Salto. Y estamos ofreciendo todo lo que es la línea Renault, desde el Quid, que es nuestro nuevo vehículo, nuestro nuevo caballito de batalla, pasando por lo que es Sandero, Sandero Steelway, Kangoo, para los que andan buscando utilitarios, Oroch, Duster, Master, también como vehículo utilitario mayor. ¿El tipo de financiación, o si es por sorteo, si es por solicitación de ganas de ahorro? Exactamente, nosotros preferimos llamarle financiación directa de fábrica. Lo que manejamos es la financiación total de cualquier vehículo, ya sea desde el inicio de gama, hasta lo que es el mayor porte como la Master, se puede manejar una financiación 100% a valor de cuota baja, y si no, en algunos casos de lo que es autos de alta gama, ya sea Capture o Fluence, lo que es 75.25, en donde se hace sorteo de licitación, exactamente. ¿Qué es 75.25? Se va a financiar el 75% del valor total, el otro 25% se tiene que cubrir a partir de la segunda cuota para poder retirar el vehículo. Lo importante de cualquiera de estas financiaciones es que ya sea la 75.25 o la 100%, tienen todos los gastos de retiro incluidos en las cuotas, lo que sea fleta, carrea, formulario y patentamiento, va a estar todo incluido en la cuotita mensual que va a abonar el cliente. ¿Qué siempre es un problema? Porque al final tenés para retirar un gasto de mano. Claro, exactamente, justamente lo que nos diferencia desde otras marcas es el tema de que dentro de la financiación el cliente está abonando los gastos de retiro y cuando va a retirar el auto no se lleva con ninguna mala sorpresa. Para que por ahí la gente entienda muy bien cómo es la financiación, lo que hacemos es financiarle la unidad al 100%. Y también otro beneficio que nosotros estamos ofreciendo es que el cliente no se va a meter con ningún tipo de crédito bancario ni ninguna financiera. Eso le brinda la posibilidad al cliente de que mensualmente puede invertir una cuota mensual. que bueno, obviamente nosotros por ahí siempre nos dirigimos a la clase laburadora, a la gente que pueda pagar una cuota económica accesible. Como decía Rafael, mi compañero, estamos a full con lo que es la venta del nuevo CWID, que es el caballito de batalla, para que lo entienda la gente o para la gente que no lo conoce, es un auto pequeño, que viene a estar en el lugar, por así decirlo, de lo que era el Clio, que el Clio hace más de un año se dejó de fabricar. Para que la gente también lo tenga en cuenta y sepa, se maneja una cuota de 2.600 pesos, que bueno, justamente nos brinda la posibilidad de estar arriba en lo que es toda nuestra competencia, porque Renault estaría manejando la cuota más accesible contra lo que es todas las otras marcas. Contamos con las entregas aseguradas, algo muy importante para destacar, más allá de lo que es el sorteo de licitación, son tres cosas totalmente diferentes. Y bueno, justamente la gente que no está informada, a través de lo que es internet, si quiere buscarlo, también puede fijarse que Renault está primero en lo que es facturación y patentamiento. Y como estamos en lo que es diciembre, fin de año, estamos ofreciendo los últimos patentamientos y las últimas entregas, con unas bonificaciones muy especiales, más allá de descuentos. Estamos haciendo un descuento en el valor final de la unidad, que bueno, si bien con Rafael, mi compañero, estamos acá para comentarles la propuesta, la propuesta, lo ideal, como siempre decimos, es hablarlo personalmente con el cliente. La verdad que nosotros hace más de un año que estamos, digo, por Rafael y por mí, trabajando en el equipo y no hemos tenido ningún tipo de inconveniente con respecto a lo que es los clientes, las entregas. Incluso, bueno, quiero comentarles que hace unos días entregamos, yo en particular entregué un vehículo en lo que es la localidad de Pergamino, un cliente acá de Salto, que bueno, obviamente personalmente, el que se comunique conmigo, le puedo dar el nombre de la persona, no lo digo ahora porque por ahí es por el incómodo, pero bueno, más que nada para que la gente sepa que con Renault, obviamente, puede llegar a cumplir el sueño de tener su unidad. Algo muy importante también para destacar, toda aquella gente que tenga un vehículo usado, téngalo en cuenta porque lo estamos tomando como forma de pago, y aquel cliente que tenga una moto también, porque nosotros tenemos convenio con una empresa de Pergamino que se dedica a tasar en este caso lo que sería la unidad que sería motocicleta en este caso. Así que bueno, queda comunicarse con nosotros, estamos dispuestos a ofrecerle asesoramiento al cliente, y también lo que queremos decir siempre es que nos gusta por ahí tener la entrevista con el cliente, siempre decimos con quien tome las decisiones, esté casado, en pareja o con algún familiar, porque bueno, lo ideal es sentarnos todos juntos para charlar del tema, y al cliente obviamente no le queda ninguna duda. ¿Van a estar hoy, mañana o mañana? Mirá, te comento, nosotros estamos viajando a Salto seguido, si bien es la primera vez que estamos en este espacio, es una zona que la verdad ya hemos vendido bastante y nos ha ido muy bien. Hoy vamos a estar durante todo el día en la localidad de Salto, pero bueno, aquel cliente que tenga un horario en especial para poder atenderlos, nosotros somos full time, así que en cualquier horario que el cliente lo desee, nos podemos acercar a su domicilio o en algún punto de encuentro para poder charlar tranquilos. Voy a decir mi número de teléfono, para que la gente esté al tanto. Se tiene que comunicar al 02477 60 6332, línea directa conmigo, los voy a estar atendiendo yo, para coordinar una cita, me pueden enviar un WhatsApp, que hoy en día por ahí la gente se maneja mucho con ese medio, o un mensaje de texto o una llamada perdida. Se comunican con nosotros, es brindarle asesoramiento para que realmente entiendan cómo es el sistema y bueno, obviamente no haya ninguna duda, por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!